Siete de la mañana, cuarenta y minutos, vamos al panorama nacional desde la agencia de noticias RPTV, en la ciudad de Bogotá, Carlos Armando Gómez Yair Díaz con la información a esta hora adelante. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos, aquí está la información a esta hora del día. Una novedosa estrategia se implementa en Cundinamarca para disminuir la accidentalidad en esta semana mayor, Liz Castrellón. No sea el chacho en la vía, es la iniciativa presentada bajo la directriz del gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y la Secretaría de Transporte y Movilidad, que busca sensibilizar a la ciudadanía en general. Al respecto, Jamie Villamil, Secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca. Les invitamos a que conduzcan con responsabilidad y con prudencia, que respeten las normas de tránsito, que no conduzcan en estado de embriaguez, que no excedan los límites de velocidad. Hemos decidido lanzar nuestra campaña de seguridad vial, no te creas el chacho de la vía. Se estima que los días de mayor movilización de vehículos serán el miércoles veintiocho de marzo y el domingo primero de abril como parte del plan reforma. Pedimos este panorama nacional. Yo soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario resto de día. Hasta pronto.